muy buenas a todos bienvenidos al canal bueno hoy vengo a charlar un ratito con vosotros vamos a abrir pues el vídeo de qué hacer en la huerta en junio la verdad es que hemos tenido unos meses los que no hemos hecho este tipo de vídeos porque bueno ha habido mucha tarea en la finca como sabéis hemos estado muy ajetreados y no hemos podido hacer pues el vídeo como lo hemos estado haciendo en el mes de enero febrero y demás pero volvemos en junio ahora que es una época súper fuerte del huerto y además una época súper fuerte porque en muchos sitios ya han llegado las temperaturas veraniegas ya han llegado pues esas temperaturas que nos permiten la gran mayoría de cultivos de primavera verano y además aunque no hayan llegado a temperaturas fuertes muchas partes de nuestro país no en españa que realmente donde vamos a hablar en este vídeo y sobre todo pues también de la zona de andalucía es verdad que la mayoría de los huertos ya tienen cultivos de primavera verano porque aunque las temperaturas no sean demasiado altas pero sí que son mucho más tenues por la noche para poder ir para poder ir plantando esos cultivos como la solanacea los tomates los pimientos berenjena etcétera deciros también que ahora ya con estas temperaturas más altas los cultivos de invierno van perdiendo van perdiendo fuerza como son bueno pues las coles las coliflores los brócolis la mayoría de sus cultivos o se han venido ya a flor o ya la mayoría pues se han venido abajo como por ejemplo las habas en la mayoría de los casos las habas ya en este tiempo pues se han venido se han venido abajo a no ser que tengáis unas temperaturas unas temperaturas bajas todavía otra parte súper importante también ahora en el huerto es que vamos a tener que regar más vamos a tener que regar más no solamente por las altas temperaturas sino también porque tendremos algunos cultivos como los cultivos de hoja o los calabacines las calabazas que van a requerir pues mayor cantidad de agua los pepinos también normalmente son cultivos que necesitan más agua entonces ahora es el momento pues de ir escala escalonando los riegos pero teniendo en cuenta de que vamos a necesitar estar regando con mucha más continuidad que en el invierno para que estos cultivos no se sequen no vayan a perder hojas y mucho menos no paralicen lo que es la producción de frutos en muchas muchos planteles en muchas en muchas variedades cuando cuando dejas de regar con continuidad o altera un poco el ritmo normal de riego que lleva el fruto se paraliza o pierde la forma y ahí pues perdemos perdemos todo lo que teníamos para cosechar quizá dentro de una semana por otra parte es importante ahora en el mes de junio de que tengamos en cuenta de que tenemos que estar quitando hierbas adventicias porque pues porque ahora las hierbas crecen también con mucha más velocidad además vamos a tener más agua en él en el huerto por lo tanto más aún las hierbas van a crecer con mucha fuerza es importantísimo que vayamos escaldando y de que por lo menos una vez a la semana vayamos quitando hierbas para que no nos ocurra como por ejemplo nos ha pasado nosotros en la zona alta del huerto en el que tenemos ahora la hierba altísima y no podemos sembrar nada de de primavera verano hasta que lo hasta que lo limpiemos por eso es importante llevar ese trabajo y si no surge nada importante por otra por otro lado que no os permita hacer esa escarda pues yo os aconsejo que lo hagáis que la hagáis semanalmente porque luego os va a quitar mucho trabajo por otra parte también toda la hierba que vayamos quitando y los cultivos de invierno que vayamos retirando del huerto lo que podemos hacer ahora es echarlo al compo es decir el compo va a tener ahora mucha actividad porque vamos a ir echando muchos desperdicios del huerto pero también yo aconsejo que si tenéis gallinero que lo echéis al gallinero que echéis parte al compo y parte al gallinero sobre todo lo que más le guste a la gallina como pueden ser los restos de lechuga los restos de la hoja de la col la hoja de la coliflor o del brócoli la acelga porque estos cultivos estos restos de cultivo le va a venir genial a la gallina y además nos va a ayudar también pues a tener que gastar menos pienso no nos ayuda a eso a quitar ese desperdicio luego a darle menos pienso a las gallinas ya que ellas estén comiendo también pues un producto natural que después nos beneficiamos tanto en los huevos como en la carne cuando hablo de gallina hablo de pavo hablo de pato incluso hablo también de cabras y de ovejas y por otra parte para los que tengáis invernadero es bueno dependiendo del material que sea el invernadero si es policarbonato o si es plástico al 100% sería importante encalar el invernadero para que la temperatura no llegue a ser muy fuerte y no estropee ni lo que es el plástico del invernadero de sí en sí ni tampoco más de la vida que hay que hay en el suelo de lo que es el invernadero si tenemos lo que es parte de plantación porque si tenemos solo parte de semillero en el suelo no va a matar ninguna vida y si la mata pues tampoco nos afecta porque no vamos a plantar nada directamente pero si tenemos parte de plantación si es bueno que encalemos el invernadero pues para evitar eso y si el invernadero es viejo lleva muchos años todavía más por lo que os he comentado antes para intentar evitar que se estropeen esos esos materiales ahora en cuanto a cosecha pues en las zonas templadas estaremos recogiendo coliflores estaremos recogiendo algunas acelgas estaremos recogiendo algunas espinacas incluso en las zonas frías podemos estar recogiendo todavía algunas habas pero como he dicho anteriormente ya en este tiempo las habas van perdiendo fuerza y ya la mayoría de ellas vamos a tener que retirar la tierra del huerto como siempre como siempre os digo y como sabéis lo importante de cuando quitemos estos cultivos es no arrancar las raíces sino con una tijera de podar o con una hoz o con cualquier herramienta que tengamos en casa en el huerto cortar la planta por debajo para que la raíz se mantenga en la tierra esto lo que hace es que la raíz se pudra lo que es dentro de nuestro huerto y sea materia orgánica si la arrancamos de raíz estamos eliminando toda la vida que haya las raíces y además evitamos conservar esa aire acción que tiene la raíz en la tierra y es verdad que ya en algunas huertas en algunos semilleros se está empezando a sembrar las coles y las coliflores y brócolis para la temporada de otoño e invierno es verdad que a mí me parece todavía un poco pronto yo esperaría siempre al mes de julio mitad del mes de julio aproximadamente pero bueno ahí hay en zonas en las que en las que lo están haciendo ya porque el frío viene antes mi zona que estoy en el sur de andalucía pues por ejemplo no me adelanto tanto porque tendría que plantarla a final de agosto o a principios de septiembre y en esa época todavía pues tengo los cultivos aquí de primavera verano dando muchos frutos entonces voy a esperar para para que llegue un poco más la época de mediados de verano aproximadamente eso por ahí semilleros ahora mismo ya estamos haciendo poco el que esté haciendo algunos semilleros como se me ha dado a mí en mi caso en estos días porque vamos un poco atrasados en cuanto al huerto que como siempre digo es mejor hacerlo tarde que no hacerlo también porque si no si no lo haces porque sea tarde al final pierdes la temporada yo he hecho semilleros de calabaza y de maíz hace poquito vamos tardío pero vamos bien vamos en la época pero es cierto que es cierto que ya los semilleros tienes que tienes que hacer el semillero si acaso ahora de algo que te vaya a salir muy rápido como quizás una calabaza porque ponerte a hacer semilleros de tomate ahora yo creo que desde mi punto de vista creo que se puede ir se pueden venir ya muy tardíos porque cuando lo vayas a pasar a tierra ahora estamos a primero de junio va a ser a primero de julio casi o la primera segunda de la semana de julio para mí es un poco tarde porque pierdes mucha mucha cantidad de cosechas pero como siempre digo es mejor tarde que nunca eso en cuanto al tema de la de la siembra y la plantación si es verdad que ahora mismo en plantación podemos estar plantando de todo en el huerto desde tomate pimiento berenjena calabacines calabaza cebolla la cebolla es verdad que depende de la zona no pero yo por ejemplo he plantado en esta temporada cebolla y se me ha dado bien también depende de la variedad lo bueno es que si vais a sembrar a plantar mejor dicho cebolla ahora que comprigen cualquier semillero o cualquier tienda local lo importante es que miréis la variedad que se adapte bien al calor eso por esta parte ahora respecto al vergel vamos a tener muchísima cantidad de fruta vamos a tener ya pera vamos a tener manzana vamos a tener melocotón vamos a tener nectarino quizá en algunas zonas va a quedar también un poco de níspero un poco de cereza pero ya la fruta que viene ahora pues la fruta del tiempo no eso las peras los los pero las manzanas melocotón en esta harina es cierto que ahora viene la época en la que todos los bichos van afectando al web a los árboles al vergel todos esos insectos que no nos gustan y que les llamamos pues insectos indeseables aunque algunas veces no nos vengan tan mal pero en ocasiones cuando vienen en grandes cantidades tenemos que preverlo ahora y empezar a instalar algunas trampas para que se queden impregnados en ella algunas trampas pegajosas para evitar de que se descontrole puede ser el pulgón puede ser la mosca de la fruta hay muchos tips y muchos consejos para para este tipo de plagas pero yo os aconsejo eso las trampas pegajosas porque al final es algo ecológico que no tenemos que emprender el árbol con ningún producto no tenemos que hacer ningún huento ningún nos quitamos de todo de todo ese trabajo y las trampas pegajosas se hacen se hacen fácilmente incluso en las tiendas de jardinería las podéis encontrar y eso va a evitar pues que en el vergel nos ataque mucho los insectos otra cosa importante ahora cuando estamos hablando de que puede haber mucha pera y mucha manzana es importante de que si vemos algún árbol que tiene demasiada cantidad y que no puede engordar toda esa cantidad de fruta eliminemos algunas si vemos alguna que está picada o alguna que tiene mala forma o simplemente que está muy pequeña vamos a dejar la que la fruta que sea más fructífera la que veamos más bonita más más carnosa porque para que esa tenga más fuerza si el árbol está demasiado cargado al final la fruta que nos va a dar va a ser de pequeño tamaño y quizá nos convenga pues eso quitar alguna para para que la demás se mantenga el vergel ahora va a estar muy bonito va a tener mucha fuerza y todos estos árboles frutales van a estar ahora pues en su mejor momento respecto al huerto medicinal que también es importante que en esta época lo tengamos al máximo ahora podemos estar recogiendo romero podemos estar recogiendo salvia podemos estar recogiendo orégano podemos recoger también manzanilla todas estas plantas podemos estar recogiendo la hora respecto a la siembra yo diría que podemos sembrar perejil y hinojo también es buena época para sembrar ahora la albahaca que es muy importante por ejemplo la asociación de cultivo es que de esto ya hablaremos en otro vídeo no pero hablando del mes de junio las asociaciones de cultivo con el tomate es muy fructífera la albahaca porque nos evitan muchísimas plagas y además son dos cultivos que no se quita luz porque la albahaca siempre va a estar más baja que el tomate y además sobrevive bien porque el tomate le deja vida a la albahaca no es un cultivo que se pise con el otro y luego a la hora de comer también el tomate se come muy bien con la albahaca quiere decir que tienen un punto beneficioso en común porque las ensaladas de tomate y albahaca con la mozzarella es un clásico y la albahaca ahora mismo estamos a punto ya de terminar el trasplante ya la albahaca debe estar trasplantado en el huerto y si no lo hemos hecho pues tenemos un par de semanitas para para hacerlo así que bueno en general el mes de junio es un mes muy fuerte en el huerto es un mes en el que ya la primavera se ha adentrado al máximo que ya empezamos con las temperaturas veraniegas veraniegas incluso hay algunos que ya estáis cosechando tomate calabacines estáis cosechando porque habéis empezado pronto y eso lo tenéis de positivo ahora encima nos han venido unas lluvias en estos últimos días que le ha venido genial al huerto porque eso se sabía no un mes de mayo tan caluroso en algún momento tenía que venir el agua y ha venido ya ha caído bastante bien así que bueno el mes de junio pues es para eso para ir quitando las malas hierbas regar con costumbre y recogiendo algunos frutos ya los que los que los tengamos recoger la fruta del vergel y aprovechar para recolectar también pues esas hierbas medicinales de del huerto un mes muy bonito para aprovechar así que bueno estos son los tips que yo os doy como habéis visto mis últimos vídeos yo la huerta este año de primavera verano la he empezado un poco tarde es decir referente a lo que yo estoy haciendo yo ahora mismo he plantado ahora cuestión de una semana yo todavía no estoy recogiendo frutos pero si seguís a otros a otros hortelanos que nos enseñen su huerta y demás veréis que ya si hay gente que está recogiendo o sea que que en esta época de la primavera no todo el mundo va igual no porque depende de la temperatura y del momento en el que hayas plantado pues así estamos ahora en ese punto pero bueno estos son unos consejos generales que podemos hacer todos tanto lo que los que acabamos de plantar como los que ya estáis recogiendo frutos hay algunos consejos para el mes de junio que todos los hortelanos pues estamos llevando a la práctica si os ha gustado el vídeo de que hacen el mes de junio pido que le deis a la campanita que os suscribáis al canal porque vamos a estar subiendo vídeos continuamente y además si conocéis a gente que tenga huertos amigos familiares os pido que le envíes este vídeo para que también puedan seguir nuestros nuestros consejos esta es la forma en la que nosotros lo hacemos seguramente vosotros tendréis otros consejos que os pedimos que lo dejéis en los comentarios porque cada huerto es un mundo y como siempre decimos este refrán pues es la verdad verdadera no cada huerto un mundo y cada huerto está abierto a muchas opciones gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo